ok pues sigamos escuchando a ver qué nos dice la infiltrada que muy infiltrada que digamos no fue escuchemos se acuerda nos quedamos en que le estaba rogando a la mamá de de para que comiera o mejor dicho obligando no en ocasiones y se los digo ahorita yo obligué y las personas que estuvieron ahí no me van a dejar mentir yo obligaba a la mamá de evanía que comiera que comiera un taco dos tacos y yo le decía no la uno me voy a quitar de aquí hasta que coma ellos ahorita todavía no han tenido su duelo las personas que preguntan incluso que por qué no estuve en el velorio que por qué no estuve en el entierro yo les dije y les comenté para mí eso es muy difícil por lo que yo viví de con mi mamá pero sin embargo pero tampoco si alguien bueno ella comenta es muy complicado por lo que viví con mi mamá y sí pero entonces o sea que si una persona tuvo la pérdida de algún familiar cercano lo podría ocupar para decir es que no estuve a pesar de que sí estuve involucrado en el caso al momento de que fue el entierro de evan y escobar y que no estuve porque por lo de mi mamá de mi mamá pero yo recibí mucha energía o sea muchas energías de mucha gente mensajes porque yo compartí mi número de celular lo compartí en redes entonces imagínense cómo se me saturó mi teléfono como se me saturó mi página sí bueno es que también que puede esperar uno no si uno comparte de manera pública su número telefónico yo creo que si es muy probable que se sature de toda la información que yo recibía por eso yo les decía cuando se les dé el aviso yo les voy a decir y todo entonces con mucha la energía todas las todas las cargas todos los mensajes todo entonces no dormía se me veía la cara muy cansada si ustedes lo notaron fue fue algo muy un desgaste físico muy 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 grande pero sin embargo no me arrepiento del haber caminado los kilómetros que caminé de lo que yo hice de las personas que se acercaron a mí para pasar dicha información toda esa información se les pasó a la fiscalía solamente ellos son los que le dan el seguimiento y siempre dije respetemos las decisiones que ellos tomen y es una de las maneras que yo elegí tomar otro punto que también quiero aclarar referente a las personas que empezaron a atacar y más fueron hombres casi la mayoría sí este en cuestión de denuncias y cosas así que me iban a la verdad mira yo yo lo he dicho que dios los bendiga muchísimo esas personas que se han puesto a criticar y cosas así este la verdad me hubiera gustado que estuvieran ahí en la búsqueda el cómo organizar a los grupos de ángeles porque yo les digo ángeles porque cada ser humano que se sumó en la búsqueda de devani para mí son ángeles ángeles que que se sumaron al apoyo de los papás yo simplemente fue una portavoz yo soy una ciudadana más que quise apoyar que que esto que esto se engrandezca que esto creciera más y que se hiciera mundial y como me lo han dicho personas lo logré pero simplemente yo no lo logré lo lograron todos los seres humanos que compartieron el mensaje que quería hay muchos que dice hay si la empatía para mí es muy importante la empatía para mí es muy importante todo eso porque todos esos seres humanos hay personas que están nomás diciendo y diciendo lo único que les voy a decir de dónde vienen de una mujer tienen hermanas tienen tías casi por lo regular que los hombres pónganse a pensar tantito es lo único yo no tengo nada en contra de nadie independientemente que que digan lo que digan conozcan me a mí como persona hay personas que me han dicho neri me gustaría conocer que yo estoy abierta a todo en verdad pero aquí como tan específico únicamente dice que se pongan a pensar que tienen pero que vienen de una mujer que hermanas pero en sí que le dijeron a todo yo soy esta soy tal cual y un aumento el martes tuve todo el día en fiscalía y tengo las pruebas de donde yo estuve porque ese día yo recibí llamada de dos amigas y les mencioné en dónde estaba miércoles yo me presento en el lugar del punto este el punto de reunión y ahí tuve la oportunidad de conocer a a mafian mafian sí y estaba él platicando incluso con el señor mario y es y yo me acerqué y platicamos y le dije te reconozco el trabajo que haces porque yo no soy periodista entonces en ese momento yo tuve después una conversación con el señor mario donde le le dije que con la información o no tanto información porque yo no le pasé información simplemente que él ahora y se cortó y se cortó o sea que ahí fue donde conoció a los rufián bueno ahorita voy a leer si ya después nos escuchamos no o nos enteramos que incluso se le tocó el pecho le dijo que qué buen trabajo hacía que admiraba mucho su trabajo y tres doritos después justo todo lo contrario los comentarios la verdad este yo nada más les voy a compartir el mensaje que tengo la verdad este entonces les voy a platicar realmente cómo sucedieron los hechos yo no tengo por qué mentir yo la verdad este como lo he mencionado y la gente que me ha seguido desde el día uno de mi programa uno desde el primer programa yo siempre dije lo que yo pasé lo que yo viví lo que yo he hecho porque yo no miento el único que me puede juzgar es dios y creo que suficiente he pasado y he vivido pruebas porque digo dios es maravilloso es maravilloso y por él estamos aquí nosotros estamos vivos y estamos compartiendo día con día es lo único que les quiero les quiero decir el otro tema entonces desde ahí nos quedamos en el miércoles que sucedió lo de con mafian que yo platiqué con el señor mario y le dije que por yo también necesitaba descansar yo traía mucho desgaste muchos días también que hay que pasar un tiempo con mi hija dura hasta tres días de no estar con mi hija entonces pues así viví esto entonces la gente empezó empezó y dije bueno que dios los bendiga dios los bendiga dios los bendiga yo me quedo tranquila pero si era necesario yo compartir este estas palabras que la verdad en su momento yo hubiera explotado hubiera dicho pero yo necesitaba tomarme estos días el jueves lamentablemente fue lo que lo que no quería yo yo quería encontrar que se encontrara de van y la quería viva y creo que todo mundo la queríamos así lamentablemente no pasó así y dolió me dolió mucho las personas que que lo vivieron que estuvieron ahí yo la verdad estoy muy agradecida con los ángeles que se presentaron en la búsqueda la verdad todos los voluntarios los voluntarios mil respetos porque en verdad de todo corazón se la rifaron se la rifaron yo estoy más que agradecida con dios por por haber hecho de cierta manera que el mensaje llegara a muchas personas y a nivel mundial yo no busco seguidores yo no busco que el decir ay esto y y el día de mañana no yo la gente que quiero que me siga y la gente que quiero que siga esta página es gente que realmente vaya a encontrar un mensaje para su vida esa es la intención y con esa intención yo creé mi programa no para otra cosa porque yo quiero que en esta página tengan el mensaje que tal vez dios tiene para ustedes gracias